el cubito presenta el medial del antebrazo presenta un cuerpo al igual que lo que mencionamos anteriormente presenta el cuerpo tiene un extremo superior superior tiene un extremo inferior el cubito presenta un extremo inferior y el cuerpo aquí tenemos extremo superior el extremo superior del cúbito va a presentar un saliente este saliente que se ve ahí se llama apófisis olecraniana apófisis olecraniana o también conocido como olecran el orejano presenta una cara superior una cara posterior una cara una cara medial una cara lateral presenta también una cara anterior y una cara inferior la cara anterior se continúa con esta estructura que llamas avidad sismoide mayor el vértice ahí termina el músculo tendón del tríceps frackeal en el vértice el tríceps termina ahí el que viene del cárpula y arriba y el número termina aquí en el olecranó en la cara lateral del olecranó se insiste músculo anconio y esto que continúa acá con la cavidad sismoide mayor en la carilla que se encuentra aquí vamos a tener una escotadura que se llama cavidad sismoide menor esto que se ve acá que se llama cavidad sismoide menor y esto sirve para la articulación de la cabeza de radio ahí o también llamada escotadura radial del cubito escotadura radial del cubito tenemos también este saliente que se llama apófisis coronoide recuerden que la apófisis coronoide hay otra en la mandíbula aquí en el cubito tenemos otra apófisis coronoide esta que se ve aquí la apófisis coronoide tiene una cara anterior y dos bordes lateral entonces en la cara anterior también tiene una cara posterior en la cara anterior de la apófisis coronoide se insiste el músculo braqueal este es el músculo que va desde el húmero hasta la apófisis coronoide músculo braqueal anterior o braqueal este músculo permite la flexión del antebrazo sobre el brazo el tríceps es lo contrario extensor del antebrazo eso es lo muy importante que tienen que saberse con respecto al extremo superior del cubito lo básico con respecto al cuerpo en el cuerpo tenemos una cara anterior una cara medial y una cara posterior tres cara anterior medial y posterior vamos a colocarlo acá cara medial lateral y posterior las incisiones musculares las vamos a hablar más adelante de estas caras porque son un poquito complejas para que ustedes se la aprendan más fácil utilizaremos un atlas para que ustedes la puedan ver las incisiones musculares de esta estructura en el extremo inferior se encuentra la cabeza del cubito la cuesta particular con el radio ojo el cubito solamente se articula con el radio inferiormente mientras que el radio se articula con el cubito y los huesos del calcio específicamente con el escapoide y el semilunar se articula el radio con los huesos el cubito no se articula con ningún hueso del calcio lo podemos ver acá en el esqueleto bien el escapóide y el semilunar se articula pero con el radio no con el cubito esto acá es el saliente del cubito se llama apostis estiloide apostis estiloide del cubito y tenemos también un borde este borde que está acá se llama borde interocio o borde lateral ahí se inserta la membrana interocio en ese borde tenemos también la cara medial en la cara medial se insertan algunos músculos como son el músculo cubital anterior y también tenemos el músculo cubital posterior posteriormente o extensor cubital del calcio la cara posterior la mencionamos esta está dividida por una cresta oblicua lo divide en dos partes en dos facetas una medial y otra lateral que hablaremos más adelante de la inspección que nos mencionamos a este nivel tenemos acá el radio el radio es el hueso lateral que se encuentra ubicado en el antebrazo se articula superiormente con el húmero justamente la cabeza del radio se articula con el húmero específicamente con el cóndulo del húmero y también se articula con el cubito para formar articulación húmero cubito radial o articulación del codo articulación húmero cubito radial o articulación del codo esta articulación permite varios movimientos permite movimiento de flexión movimiento de extensión movimiento de pronación y movimiento de supinación pero a nivel del codo solamente vamos a ver los dos movimientos flexión y extensión flexión y extensión flexión y extensión la articulación del cubito del radio va a permitir movimientos de pronación y supinación pronación es llevar el pulgar hacia adentro y hacia abajo supinación llevar el pulgar hacia afuera y hacia adelante el que supina es el que pide y el diafrona es el que da tenemos también que el radio además de que presente esta cabeza presenta un cuello y presente esta tuberosidad que se ve acá se llama tuberosidad bicipital o tuberosidad tuberosidad radial tuberosidad radial tuberosidad radial o tuberosidad bicipital y ahora termina el tendón del bicipital termina acá luego tenemos la cara anterior del radio eso es a nivel del cuerpo la cara anterior del radio esta es la cara lateral del radio esto es el borde interocio que se encuentra medialmente a diferencia del cúbito que es lateral son contra los dos bordes y vamos a describir que en la cara anterior en el techo inferior tanto del cúbito como del radio en el techo inferior en la cara anterior si usted tiene músculo pronator cuadrado va a ser más profundo los músculos flexores del antebrazo a este nivel en la cara anterior del cúbito del radio a este nivel músculo pronator cuadrado aprendanse esto tenemos también que la cara posterior al igual que el cúbito vamos a describirla en conjunto las intenciones musculares que se encuentran a este nivel pero aprendanse las caras que tiene el extremo inferior del radio vamos a tener los siguientes este extremo inferior se va a ver aplanado de anterior a posterior y vamos a encontrar un saliente aquí llamado aposiectiloide al igual que el cúbito aquí tenemos una aposiectiloide aprendanse el músculo que se inserta ahí se llama músculo humerestino radial o también llamado músculo brachis radial o si ustedes lo conocen por ahí me lo saludan que se llama músculo supinado y largo bien músculo supinado y largo humerestino radial o también llamado músculo brachis radial se aprenden otro nombre para cultura general pues si acaso lo ven en el examen me lo saludan entonces se intenta en la aposiectiloide de estos huesos tenemos también la carilla inferior esa cara inferior del extremo inferior del radio aquí vamos a tener la articulación de los dos huesos el escapoide y el semilunar se articulan a este nivel los dos huesos del calco y aquí tenemos otra carilla que es la carilla articular o decir la fosita cubital del radio esto se articula con la cabeza del cúbito miren el cúbito tiene una fosita se llama fosita radial del cúbico se articula con la cabeza del radio y aquí en el radio hay una fosita que es la carilla articular del cúbito es decir fosita cubital del radio que se articula con la cabeza del cúbito y eso es lo que permiten los movimientos cuando gira una encima de otra el que gira encima ese radio se encarga al cúbito en acá el cúbito se mantiene en su posición habitual el cúbito y el radio trascendido se le sube encima al cúbito bien cuando hay pronación el que se mueve el que rota es el radio bien hasta aquí señores el video de hoy de cúbito y radio espero que hayan entendido este tema y estudien mucho para la insensión de los músculos que se les va a salir la insensión y también las articulaciones hasta aquí el video de hoy nos vemos en una próxima con los huesos de la mano la muñeca bye gracias 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 gracias